Oficiales del Servicio Nacional de Guardacosas del Ministerio de Seguridad Pública interceptaron en el Pacífico Sur una embarcación que transportaba 1.5 toneladas de aparente marihuana y capturaron a la tripulación integrada por tres sujetos. Los detenidos son tres hombres de nacionalidad nicaragüense identificados como de apellidos Saborilacayo, también otro de apellido Flores de 34 años y García Callazo de 39 años, quienes no registran antecedentes en el país y fueron presentados ante el Ministerio Público. Sí, efectivamente el Pacífico Sur ha sido una zona compleja en los últimos años y hemos venido trabajando muy fuertemente. El Servicio Nacional de Guardacostas el día de ayer en horas de la tarde y con apoyo de un avión estadounidense logró hacer una interdicción de una lancha rápida en la cual viajaban tres nicaragüenses, los mismos al verse perseguidos por la policía procedieron a tirar varios sacos al mar. Luego de la detención y de recolectar todos estos sacos se obtiene que eran 1.538 kilos de marihuana, muy probablemente para consumo nacional y como dije anteriormente tres personas de nacionalidad nicaragüense detenidos. Seguimos trabajando muy fuertemente en este sector, en todo el país para evitar que el narcotráfico utilice nuestro territorio para el trasiego de drogas. El domingo ingresó al Guardacostas la alerta de una lancha con carga de posible droga en el Pacífico Sur. Por ello enviaron las embarcaciones, una patrullera y otra que se trataba de una intersectora mismas que zarparon de la estación de Quepos, provincia de Punta Arenas. Y fue así como durante la tarde del domingo el Servicio Nacional de Guardacostas, con la colaboración de un avión de los Estados Unidos, detuvo una lancha con dos motores fuera de borda, sin nombre y sin matrícula. La embarcación era tripulada por esos tres hombres que al percatarse de la presencia de las autoridades lanzaron varios sacos al mar. Eso se dio a 70 millas náuticas frente a Cabo Matapalo, en el Golfo Dulce, en el Pacífico Sur. Gracias a la experticia de los oficiales, se sacaron del mar 49 sacos con aparente droga. Pasada la tarde, la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública llegó a dicho mueble para realizar las pesquisas del caso. Y tras la detallada inspección que efectuaron, determinaron que se trataba de 1.208 paquetes de aparente marihuana con un peso aproximado a un kilogramo cada uno y 660 paquetes más con aparente marihuana con un peso aproximado a 500 gramos cada uno, siendo un total de aproximadamente 1.538 kilogramos de aparente marihuana distribuidos en 1.668 paquetes decomisados en esta operación antidrogas que inició desde este domingo 27 de septiembre y culminó este lunes. La droga fue decomisada al igual que la lancha.